Hablemos del caso Fundaciones. Ahora le están diciendo convenios. Fundaciones, caso Fundaciones. A ver, Caterin Cubillos. Tomás Mochete. Pregunta. A ver. ¿Se requiere o no una capacitación previa para asumir un cargo importante en el gobierno? Sí, yo creo que sí. Por lo menos para conocimiento de cómo funciona el estamento público, la burocracia que tiene, lo que implica. Creo que sí, porque hay que conocerlo. De ahí a que uno llegue al estamento público, considere que entregarle plata a sus amigos está bien, creo que eso no. Eso no requiere una capacitación. O no hay capacitación que lo involucre, que lo incluya. Yo me quedo callado, ¿sabes por qué? Porque hubo declaraciones contradictorias en el gobierno. Ese es el tema. Entonces, el ministro dice que sí, el ministro de Justicia dice que sí, la vocera de gobierno Camila Vallejo dice que no. Sí. ¿Con quién se queda usted? Ese es el tema. ¿Con quién? ¿Qué dice? A ver, yo creo que el sentido común. Hay que hacerle caso al sentido común. El sentido común indica que si la Contraloría General de la República ofrece un cursito para las nuevas autoridades que van a asumir, usted toma el cursito, ¿no? No toma. No toma. Si se lo están ofreciendo gratis a la Contraloría General de la República para que lo haga bien. ¿Lo tomaron? No. No. Es más, algunos dicen que no es necesario, que qué se le ocurre a la Contraloría andar haciendo estas cosas. Bueno, estamos mal. Hay un problema. Dos. Yo sí creo que no es necesario el curso para no robar. Eso. Eso sí. Claro. Para el procedimiento administrativo, todos los protocolos administrativos, cumplimiento de la ley. El derecho administrativo es una especialidad en el derecho. Sí, claro. Pero para no robar, nadie necesita cursos. Eso no es necesario. Tampoco se necesitan cursos, creo yo, para tener clara conciencia de la incompatibilidad. Pues si yo no le voy a dar al amigo, a dedo, al pololo o polola del amigo, al... No, ahí no. Hay un problema más bien de honestidad. Entonces resulta que, ¿cuál es toda la tesis acá? Está bien los cursos, pero algunos están diciendo, mira el ministro como trata de salvarlo. Como no tuvieron los cursos, pueden cometer los errores porque no saben. No. Ahí sí que no. ¿Se da cuenta que en la política todo es posible? Que las distintas interpretaciones van para allá y para acá. Que algunos proponen cosas para que se puedan salvar los otros, los compañeros de ruta, digamos. Todo esto es así. Falta sentido común. Los cursos, claro. ¿Cursos para que se salven en el robo? No. ¿Cursos para que no entiendan que hay incompatibilidades? No, pues no es necesario. ¿Para que cumplan específicamente la ley? Puede ser. Ahora, otro dato más. Estos ministerios están repletos, ¿sabe de qué? De dos tipos de profesionales. Abogados están llenos. Y los abogados están ahí, ¿para qué? Justamente para advertirles que no cumplan o no incumplan la ley. Para eso están. El problema es que las nuevas autoridades llegaron con nuevos abogados. Y muchos de ellos absolutamente ignorantones, que no conocen cómo funciona el Estado y la administración pública. Y a los demás los echaron. Entonces no tenían asesores competentes. Primera cosa. Y la segunda cosa es que efectivamente, mira, cuento de fin de semana. Personas más jóvenes tienen tanta lejanía con el funcionamiento de las cosas o del Estado que dan órdenes por WhatsApp. Me contaban. Oye, no, pero no por WhatsApp. Envíame un oficio. Envíame un oficio. O sea, un oficio. Queda acá el oficio. Un ordinario. Que se llama también. Un oficio. Me están diciendo algo muy importante. Porque el WhatsApp se borra. No, 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 no por WhatsApp. Entonces, órdenes, contraórdenes, instrucciones por WhatsApp. No, no, esto no es así. Entonces no entienden bien cómo funciona esto. Y un oficio se hace, son unas cuantas líneas, ahí está, pero queda. Entonces hay toda una mentalidad que no entiende cómo tienen que funcionar las cosas. O sea, eso no tiene nada que ver con andarse robando computadores, nada que ver con andarse robando caja fuerte, nada que ver con que se dé plata al amigo a dedo, nada que ver con un modus operandi y nada que ver con que no haya garantías, que no se hayan exigido garantías. ¿Me entiendes? O sea, sentido común, ¿no? Bueno, uno podría ir un poco más allá, quizás ser un poco más severa y recurrir nuevamente al argumento de la superioridad moral para el descarte finalmente de esos cursos, ¿no? Porque el antecedente que hay es que gobiernos anteriores, quizás incluso muchos más expertos o conocedores de la administración pública, como los gobiernos de la expresidenta Michelle Bachelet o del expresidente Sebastián Piñera en su segunda versión, sí tomaron esos cursos, sí los hicieron. Por lo tanto, no se entiende muy bien por qué no lo hicieron en este caso, conociendo también que ellos son personas nuevas, que así se promocionaron, ¿no? O su propaganda estaba basada en que eran personas nuevas, sin experiencia y que por lo tanto ellos tenían cierta garantía de hacer las cosas mejor, ¿no? Sin pitutos y todo lo demás que va definitivamente envolviendo cuando una administración se va entronizando en el mismo aparataje. Pero resulta que no, que no resultó. A ver, hay algunas personas de la ex nueva mayoría que dijeron que no habían recibido capacitaciones, como Natalia Piersentile, que fue subsecretaria de Economía, como la presidenta del Partido Socialista, Paulina Udanovich, que dijeron que no habían recibido capacitaciones. Todo muy raro. Lo que sí me parece es que si el ministro Cordero de Justicia, la ministra Vallejo, que es la vocera, secretaria general de gobierno, dicen cosas encontradas, es que me parece que hay un estamento del gobierno que no está funcionando, que es la SECOM. Claro, una minuta. ¿Se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo? ¿Se necesita o no? Y que no es primera vez, además, porque cuando sucedió lo del robo de los computadores en el Ministerio de Desarrollo Social también hubo dos versiones, ¿no? Hubo una primaria en relación de dos ministros, el ministro de Desarrollo Social y la ministra Vocera, en relación a que era un robo no común o que tenía alguna idea política detrás, y luego el subsecretario del Interior en la tarde diciendo que no, que todo indicaba que era un robo común. Entonces, claro, eso se ve muy mal. Bueno, el ministro Jackson dijo que no era común. Claro, por eso te digo dos. ¿Cierto? Y el otro, sí, bueno. Sí, no había mucha coordinación. Vamos a tomar contacto con Daniela Restable para que nos explique todo esto, a ver en qué está, qué es lo que se viene. Daniela, buenos días. Hola, Daniela, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Los saludo desde el Palacio de la Moneda. Este fin de semana el ministro de Justicia, Luis Cordero, ya había endurecido el tono. Había señalado que la Fundación Democracia Viva era derechamente corrupción. Y esto fue en conversación con el programa Mesa Central de Canal 13, en donde le preguntan, además del caso de Democracia Viva, por la ahora renunciada subsecretaria de Cultura, Andrea Gutiérrez, quien, recordemos, firmó dos convenios con Cordesán, que es la corporación en la que se desempeñó en el pasado como directora. Ahí está lo delicado, puntualizó Cordero, indicando que el error fue que no se inhabilitó y que aquí rige el principio de abstención. ¿Cómo es que hay funcionarios que no saben esto? Se le preguntó a Cordero. Y este respondió, se lo quiero decir de un modo bien franco. Confirmó, haciendo una pausa, y dice, personas que llegan por primera vez a un cargo directivo en la administración, yo creo que en el Estado cuando ingresan, al menos deberían tener una capacitación básica de reglas para evitar problemas en el futuro. Esto, considerando lo que había pasado con Andrea Gutiérrez, quien alertó de esta situación, algunos dicen por buena fe, porque se equivocó, porque no sabía cómo funcionaba, etc. Y él dice, para evitar problemas a futuro. El día de ayer, Contraloría confirmó un antecedente relevante que dio a conocer la radio. Oficialmente, en febrero y marzo del 2022, se ofició al futuro gobierno del presidente Gabriel Boric, mientras se realizaba el proceso de instalación. Todo esto para realizar una jornada de capacitación, igual como se hizo con las administraciones de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet. Dentro de esta charla, se abordan, por ejemplo, cómo funcionan los datos administrativos, las compras públicas, licitaciones, traspasos de recursos, conflictos de interés, pero fundamentalmente, cómo se puede evitar la corrupción. ¿Qué ocurrió? Por temas de agenda, el gobierno desestimó la capacitación. Y esto fue consultado a la ministra vocera Camila Vallejo. Ella aseguró que no se requiere de estos cursos para cumplir la normativa y que las autoridades no pueden justificar con que tuvieron o no una capacitación. Esto no es ni puede ser una justificación alguna. Entonces, no caigamos en la confusión de que el día de mañana una autoridad, y estamos hablando de las propias, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de las anteriores o de las que vengan. De este gobierno, ¿se puede escudar o justificar con que tuvo o no tuvo una capacitación? El ministro de Justicia, Luis Cordero, habló respecto a este tema y fue consultado por las declaraciones de Vallejo, porque en el momento en que la escuchábamos, evidentemente, se podía notar una diferencia de opinión. Pero Cordero evitó enfrentar posturas, dijo que Vallejo estaba en todo lo correcto, dicen que son cosas distintas, dice que cuando uno asume un cargo, asume las consecuencias de la ley y es razonable que las autoridades estén capacitadas e informadas, dice el ministro Cordero que sí. Pasemos a escuchar sus declaraciones. No tener un curso de capacitación no exime, no es ninguna causal de eximir el desconocimiento de la ley. Cuando usted asume un cargo, usted asume con todas las consecuencias que supone el conocimiento de la ley. Es razonable para obtener una mejor gestión pública, que las autoridades estén permanentemente capacitadas, no una capacitación inicial, sino que permanentemente capacitadas, informadas respecto de las posiciones en las que se encuentran y los riesgos que enfrentan, la respuesta es sí. En el oficialismo existieron posturas contrapuestas al respecto. El presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio La Torre, Revolución Democrática, que es el partido cuestionado a propósito de democracia viva, mostró su postura favorable a que se realicen estas capacitaciones pero puntualizó que tiene que ser a todo el espectro, sin importar edades y colores políticos. Cuando queremos elevar estándares de probidad y transparencia pasa por procesos formativos porque también acá hay prácticas de clientelismo político, de caudillismos locales que se vienen reconociendo en Chile hace muchas décadas, con gente con mucha experiencia, pero que si hoy día estamos en un momento en que como país necesitamos elevar estándares de probidad y transparencia, eso implica que todos puedan homologar sus procesos formativos. En socialismo democrático son más de la idea de que un funcionario o funcionaria al entrar al gobierno tiene que saber de antemano lo que está bien y lo que está mal, o sea, tiene que saber que está mal robar. Al respecto se refirió el jefe de la bancada del PPD, Cristian Tapia, y su par socialista, el diputado Daniel Manucheri. Es como si alguien va a un trabajador, te pongo en el caso de un trabajador, va a una empresa minera, las charlas de inducción son ponete el casco, ponete los guantes, ponete los lentes, y tú no te puedes robar nada de la empresa minera. Si esa charla no se hace, la persona tiene que saber que esas cosas no se tienen que hacer. Pero creemos que indudablemente los casos que hemos visto de corrupción, nosotros a propósito de las fundaciones, nos dicen relación con la falta de capacitación. En la oposición destacaron que en el segundo gobierno de Sebastián Piñeras optará por tomar esta jornada de capacitación, y por otro lado, endurecieron aún más el tono, e incluso personeros de Chile Vamos pidieron que el presidente Gabriel Boric replique lo que realizó en 2015 la exmandataria Michelle Bachelet, que es pedirle la renuncia a todo su gabinete. Para personeros de Chile Vamos ya esta situación no da para más, y tienen que salir del desfonde que se está viviendo al interior del Palacio de la Poneda. Para el diputado Udi, Jorge Alessandri, es inexplicable que el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y su par de vivienda, Carlos Montes, aún no presenten su renuncia, pues dijo, los secretarios de Estado deben ser el fusible y no los seremis o los subsecretarios, que son quienes han asumido los costos políticos. El secretario general de RN, Diego Chalper, también se refirió al respecto. Partamos por la responsabilidad política, y en nuestro sistema los ministros son los fusibles. Yo no entiendo cómo, de los ministros de Estado actuales, ninguno, empezando por Montes y Jackson, ha ido por dignidad a presentar su renuncia. Le pidió la renuncia a todo su gabinete. Yo entiendo que eso significa quizás sacrificar a alguno de sus amigos, pero el amiguismo no puede estar por sobre la estabilidad del país. Claro, y dice, quizás con el caso de Giorgio Jackson va a ser un poco más complicado, pero acá es necesario, dice el parlamentario, que se haga un cambio en el gabinete. ¿Estos dichos fueron calificados como ridículos por parte de Camila Vallejo? Ridículo. Ya lo vimos anteriormente, ¿no? Cuando el ejemplo que se señalaba de la expresidenta Michelle Bachelet, que tuvo que hacer un cambio y decidió hacer un cambio completo. ¿Eso disminuyó la beligerancia de las críticas y el ataque a la oposición? No. ¿Eso contribuyó a que la oposición se abriera a mayor diálogo y acuerdos? No. Entonces, a nosotros no nos pueden venir con cuentos. Bueno, es una jornada más de lo que es este caso fundaciones. Ya hay distintas repercusiones en el mundo político. El día de ayer se reunieron los partidos del oficialismo en la sede de Convergencia Social, que es el partido del presidente Gabriel Boric. Está ubicado en Esmeralda y acá se habló sobre la inquietud que existe porque dicen en algunos sectores del oficialismo falta interlocución con la moneda. Se espera que el día de mañana, miércoles, se realice un cónclave en Cerro Castillo que va a ser el primer cónclave después de que se conociera este escándalo derivado del caso Fundaciones. Así que, por supuesto, vamos a estar muy atentos ahí a las conversaciones que tenga el oficialismo con la moneda. Vamos a cubrir el cónclave, vamos a hablar de eso en ratito más. Pero, mira, este asunto es súper simple. Yo no le veo tanta complicación. No se debe, no hay ningún curso para no robar. Eso no es necesario. Ni para designar gente a dedo. Gente a dedo, que son los amigos. No es necesario el curso. Tampoco se necesita un curso para que haya una fundación que no tiene el objeto dentro de sus estatutos y después resulta que le pasan plata para hacer cosas distintas al objeto. No se necesita un curso. Esto es todo el sentido común. Absolutamente. También es de sentido común que no les entreguen toda la plata al comienzo y ahí se verá qué hacen con la plata. Es de sentido común. Así no opera el sistema. Todo esto es de sentido común. El resto... Entonces, claro, no empecemos a distraernos de que aquí faltó la capacitación y que haya una distracción para entender que hay un problema de capacitación y no de robo. Porque si no vamos a estar mal. No nos distraigamos. Una cosa son los procedimientos administrativos que la Contraloría le ofreció, no les gustó, que echaron abogados, trajeron otros abogados incompetentes y una cosa distinta es un acto de corrupción. Entonces, son cosas absolutamente distintas. Yo quiero recordar que en el caso de Democracia Viva lo supieron con mucha anticipación, con 10 días de anticipación y se quedaron callados. Eso tiene que ver con un curso de la Contraloría, ¿o no? La manifestación de sorpresa tiene que ver con el curso de la Contraloría, ¿o no? ¿O tiene que ver con otros aspectos de tipo ético y moral? Bueno, en su momento, sin ir más lejos, decían que había sido una falta de criterio. Un error de criterio. Bueno, esa fue la primera aproximación del senador Juan Ignacio La Torre, presidente de la Revolución Democrática. Claro. Bueno, solamente un problema de criterio, nada más. Después terminaron presentando una querella. Que están quedándose afuera ahora porque eventualmente podrían también ser sancionados como partido. Pero, bueno, hay una revisión ahí judicial. Dani, en relación a estas declaraciones que se dan de parte de las autoridades, que no solamente son distintas, sino que incluso muchas de ellas son opuestas. Entonces nos quedamos con un discurso en la mañana y después en la tarde hay otro. ¿Se hace una revisión ahí en la Secretaría de Comunicaciones? ¿Alguien se pregunta por qué pasan estas cosas? ¿Por qué no se entrega lo que es un clásico, ¿no? Que es una minuta para que todos hablen más o menos lo mismo. O por lo menos que se entregue esa minuta y quienes estén en desacuerdo también puedan plantear esa opción. ¿Se hace o no se hace ese análisis? Sí, da la impresión, y de hecho en el programa Mesa Central de Canal 13, da la impresión de que esto fue una opinión del Ministro de Justicia, Luis Cordero, ¿no es cierto? Que tiene que salir a aclarar después la Ministra Camila Vallejo. ¿Y qué es lo que dice Camila Vallejo? Ella da un ejemplo algo extremo, ¿no? Ella dice que efectivamente es bienvenido sea cualquier curso, pero esto puede ser una justificación para cometer irregularidades. Y de ahí se agarra Luis Cordero para justificar lo que dijo. Dice, son dos cosas distintas. Cuando uno asume un cargo, asume las consecuencias de la ley, ¿es razonable que las autoridades estén capacitadas e informadas? Sí, pero no es razonable finalmente que esto se utilice para justificar irregularidades. Entonces, acá desde la moneda se dice que no hay una contradicción porque se está viendo con lupa lo que se dijo por parte de cada ministro. Entonces, lo cierto es que se dice que no hay contradicción, que no son declaraciones enfrentadas. Pero, ya, eso es una cosa, pero lo otro son las responsabilidades. Aquí hay ministros donde resulta que se estaban cometiendo ilegalidades en sus ministerios y los ministros siguen tal cual, como si no hubiera pasado nada. Entonces, también aquí hay un problema, un problema de responsabilidad política. Quienes hoy gobiernan exigieron muchísimas responsabilidades políticas en su tiempo. Pero ahora gobernando no hay responsabilidades políticas, hay mínimas. Pero si aquí se estaban cometiendo... ¿Cómo es posible que de 34 convenios que finalmente, porque aquí el Contralor tiene mucho que decir, resulta que de 29 tienen irregularidades o tienen ilegalidades? Y nadie... y no pasa nada. Yo entiendo que puede haber sido uno, dos, tres, cuatro. Cinco, puede ser. Pero no 29, 34. Entonces, quiere decir que aquí está, en su mayoría, prácticamente todo malo. Y siguen tan campantes. Entonces, es muy raro todo esto. Aquí hay un problema de responsabilidad interna en el gobierno muy serio. ¿Por qué no se ejercen esas responsabilidades y se descomprime el ambiente? ¿Qué pasa? ¿Crees tú? Yo creo, y lo que hemos constatado, es que finalmente no se le quiere dar la razón a la oposición. Porque es la oposición la que ha estado presionando, ¿no es cierto?, desde el primer día en que salga Giorgio Jackson, en que salga el ministro Montes. Pero finalmente eso no ocurre. No hay otra... No sé si hay otra explicación. Ya, sí, pero al final el deterioro es muy grande. Eso es lo que quiero decir, el deterioro político. Es difícil también para la negociación del mismo Ejecutivo, cuando, por ejemplo, porque la oposición tampoco se comporta al nivel, ¿no?, de una posición como la necesitaríamos, ¿no?, que de verdad esté haciendo propuestas, que esté fiscalizando, por supuesto, pero también haciendo propuestas. Cuando aparece un diputado, como el diputado Chalper, diciendo, le pido la renuncia a todo el gabinete, no se ve tampoco que haya un aporte ahí. Ahora, eso obviamente complica las negociaciones del Ejecutivo en el Congreso, en el Parlamento. Pero, mira, pero también hay una falla institucional. Sí, completa. O sea, a ver, hay una institución que es unipersonal, que es la Contraloría. Es el Contralor que tiene todo el poder. No hay otra institución del Estado en que la cabeza máxima tenga tanto poder en su organización como el Contralor. El Contralor es como un emperador romano, el dedo para arriba, el dedo para abajo. O sea, eso es. Así el sistema institucional chileno. Bueno, el Contralor abandonó sus funciones. Yo creo que hay abandono de funciones por parte del Contralor. Yo sé que se va en unos meses más. Pero es evidente que no hizo su trabajo y no lo hizo. Yo creo que hubo flojera nomás, pues. Entonces, un montón de convenios los dejaron pasar. Resulta que ahora los están revisando y son todos ilegales. ¿Quién tenía que revisar la legalidad del Contralor? Sé que el Contralor tiene una responsabilidad enorme. La primera responsabilidad, obviamente, son de los autores, de las personas que asignan los dineros a los amigos. No nos confundamos. Pero el deber de control no se hizo. El Contralor está absolutamente al debe en todo esto. Yo me hago una pregunta. ¿Está el debe solamente en esta parte que conocemos o en otras? O sea, ¿está la Contraloría ejerciendo su deber de fiscalización, de control de legalidad o no? ¿O es esto solamente? ¿Por qué tendremos que pensar que es solo esto? El Contralor debe una respuesta al país. Y el país espera, me imagino, la gente espera una respuesta del Contralor. Ya, veamos qué pasa en esta jornada porque todos los días pasan cosas, Daniela. Sí, ya todos los días pasa algo distinto. Vamos a ver si es que se va a hacer efectiva la renuncia de la Ceremia de la Región Metropolitana, que también es uno de los puntos ahí que se tocó el día de ayer a propósito del caso Fundación. Así que, líneas abiertas con ustedes. Gracias. Buenos días. Gracias, Daniela.